¿Qué vas a ver? ¿Qué película vas a ver? ¿Te espantas? ¿Qué película vas a ver? ¿Y cuál es esa? ¿Te gusta mucho? ¿Quién te la compró? ¿Te compró tu papi? ¿Y dónde está tu papi? ¿Dónde está tu papi? ¿Se fue a la tienda? ¿Con quién está en la tienda? ¿Te habló? ¿Con quién está en la tienda? ¿Con quién está? ¿Papá? ¿Fue a dejar a Tita? ¿Y a dónde se fue Tita? ¿Qué es este? ¿Qué es este Lego? Lego Sí, ese es Lego Movie ¿Hue a Tota? No, no, no! ¿Qué? ¿Hay algo?